Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. ¡Suscríbete al canal! Y así las podemos controlar. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Así que bienvenida y gracias por estar con nosotros y compartir estos temas. No, Dianita, es genial estar acá. Muchas gracias por la invitación. Somos seres emocionales. 100%. Y eso no lo podemos evitar ni lo podemos discutir y vamos a sentir toda clase de emociones, emociones de bienestar y emociones de malestar. No podemos negar que a veces sentimos tristeza o a veces sentimos ira o a veces alguien nos saca la piedra. Lo que sí podemos hacer es controlar un poco esas emociones. Hablemos un poco de qué son las emociones, cómo funcionan en el ser humano y ahorita más adelante vamos a dar algunos, no me gusta llamar consejos, pero sí algunas recomendaciones para que cada uno ponga en práctica y empiece a ser consciente de ellas. ¿Te parece? Claro, maravilloso. Pues, Diana, básicamente las emociones son información. ¿Información de qué? Información de ti, específicamente qué está pasando contigo en este momento de tu vida, en el aquí y en el ahora. Es una forma de conexión con tu cuerpo porque fíjate, ¿en dónde se manifiesta la emoción? En tu cuerpo. Cuando estás de mal genio, cuando estás molesto, ¿qué pasa contigo? Entonces, te pones rojo, te pones más caliente, se te sube la temperatura, a veces tiemblas o te quedas mudo, no puedes hablar. Todas esas manifestaciones están en el cuerpo y ahí es en donde tú tienes que cuestionarte, ok, esta emoción que percibo en este momento específico, ¿qué me está mostrando de mí? ¿Qué es lo que generalmente te muestra? ¿Cómo debe ser ese autoexamen? Yo sentí rabia porque el señor del lado me miró feo, un ejemplo tan básico y tan mundano, pero sentí mucha molestia y sentí mucha rabia. Entonces, ahí como empiezo a hacer como una introspección para saber qué es lo que está pasando. Pues mira, Dianita, siempre va a haber factores externos que en cierta forma van a detonar la emoción. Te pellizcan. Claro, o sea, te pasó algo, te empujó alguien, te chocaron, tu hijo tuvo una mala nota, tu vecina te trancó la puerta, etcétera. Muchas situaciones van a pasar. O recibes un ascenso, o recibes un aumento, te ganaste el baloto, qué sé yo, muchas situaciones pasan que te detonan una emoción. Tú hablabas de algo muy importante y es cómo controlo, ¿sí? Realmente controlo y realmente lo que nosotros podemos hacer es manejar la intensidad de la emoción. ¿Qué quiere decir eso? O sea, listo, pasan cosas, detono una emoción, saco la información y automáticamente yo decido qué hacer con eso. Entonces, yo ya empiezo a generar mis herramientas específicas y me encanta que tú digas, no me gusta dar consejos porque realmente en manejo emocional no existe el consejo genérico que te diga, cuando te pongas de mal genio, cuenta hasta 10, porque hay gente que cuenta hasta 10 y se calienta más. Hay gente que necesita solucionar ya, ¿sí? Si tú pospones, pues te pones de mal genio. Entonces, hay que saber para ti, como la información es para ti, hay que entender a ti qué herramienta te sirve. A ti, únicamente a ti, que no le sirve al resto de gente porque finalmente la emoción es tuya. Pero, ¿sabes una cosa? Los seres humanos a veces nos nublamos frente a una situación, cuando sientes susto, cuando sientes mucha rabia, entonces precisamente a ti te dicen, no, tómese un vaso de agua, cuente hasta 10, no lo logras hacer porque hablándolo es, digamos que muy fácil. O cuando te dicen, hace los simulacros de terremotos, cuando tenga, cuando esté viviendo la situación de un terremoto, salga tranquilo, ¿quién va a salir tranquilo? Si todo el mundo se opusca y empieza a gritar y empieza como a ver en peligro su vida, entonces no todo el mundo actúa igual. ¿Qué hace realmente, según la psicología, cuando estamos en una situación que nos genera muchísimo, muchísimo malestar? Pues, Dianis, me encanta que hagas esa pregunta porque ahí realmente hay que responderse una pregunta clave y es, ¿para qué? Esta emoción que estoy sintiendo, ¿para qué me sirve? Y específicamente, claro, cuando tú pones una situación tan extrema como el tema de supervivencia, obviamente yo me detono, pues yo no tengo tiempo de pensar, o sea, yo simplemente actúo. Y si volvemos al tema un poco de las emociones y la información que te dan las emociones, pues claramente la emoción está actuando bien, la emoción te está activando. El tema es si realmente esta activación te funciona o no te funciona. Exactamente, ahí está como el... Claro, o sea, si a mí me cierran, pero me cierra una persona que veo que es muy agresiva, ¿me sirve ser agresiva? Claramente no, porque esta persona me va a atacar y voy a estar envuelto en un conflicto, ¿sí? Pero yo sí puedo ser consciente específicamente hasta qué punto o en qué situaciones yo debo desconectarme la emoción. Y ahí viene un juego súper interesante que es la mente. Cuando yo tengo un estado emocional, automáticamente mi cabeza empieza a crear muchos escenarios. Recuerda que en la cabeza todo es posible, ¿no? O sea, en mi cabeza yo puedo vivir todas las experiencias que yo quiera vivir. Entonces, si me chocaron y entonces empiezo a pensar, ok, ¿qué va a pasar? Ahora me toca llamar a seguro, ahora me toca hacer tal cosa, ya no puedo llegar a mi cita. Ya tu cabeza está visionando un montón de situaciones y esas situaciones automáticamente empiezan o a subir la intensidad de la emoción o a bajar la intensidad de la emoción. Entonces, cuando yo le digo a una persona, venga, usted está muy ofuscado, usted está muy alterado, venga, siéntese, tómese un vasito de agua. Pues yo también tengo que hacer que la persona, en cierta forma, cambie su pensamiento. O sea, que su pensamiento se desancle de ese estado emocional. Entonces, le puedo preguntar cosas como, bueno, ¿y cómo estás hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Y ese vestido? Tal cosa, tal. Y ahí ya empiezo yo a notar cómo la persona empieza a hacer cambios y ahí es donde ya yo la suelto para que tome herramientas. Les presento mi libro más reciente, Colorea de la mano de los ángeles. Es una forma innovadora de recibir guía y mensajes de sus seres de luz y al mismo tiempo interiorizarlo. El silencio es la voz del corazón. Coloreando estas imágenes inspiradas por los ángeles y llenas de energía, podrán conectarse con ustedes mismos, con los seres de luz, encontrar respuestas y soñar. Regálense un momento para colorear, un momento con ustedes, un momento de sabiduría, luz y ángeles. Porque todo es posible de lograr. Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. ¿Sacarlo del estado emocional en el que se encuentra? 100%. ¿Y tú lo puedes hacer contigo mismo? Todo el tiempo. De hecho, generalmente cuando la gente toma alternativas como, yo tengo una, yo saco a pasear a mi perro. Entonces, cuando yo siento que estoy, por ejemplo, en un momento creativo que me estanqueo, que estoy muy cansado, que estoy muy frustrada, etc. Me paro, saco al perro, camino, doy una vuelta al parque. O sea, fisiológicamente cambio. Eso se conecta con mis pensamientos y cuando llego y nuevamente me siento a hacer lo que estaba haciendo, ya estoy con un estado emocional. El primer paso es tomar conciencia de lo que está pasando conmigo. Siento mucha ira y esto es muy frecuente. No solamente por una situación, sino por varias cosas que me pasan, pero soy una persona rabiosa. Entonces, cada que tenga esa emoción, voy a hacer algo que me calme. A pasear el perro. O si está en la oficina, a encerrarse en el baño, a respirar. ¿Eso es lo que hay que hacer? Claro, lo primero que tú tienes que hacer es sentir. O sea, yo me tengo que conectar con mi estado emocional. Porque fíjate que pasa algo muy curioso y es que tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Y la gente te dice, bien, mal. Y finalmente cuando tú cuestionas, bueno, ¿qué es bien? Bien, bien, puede ser feliz, enamorado, sereno, tranquilo. O mal, puede ser frustrado, molesto, de mal genio. Son muchas emociones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sentir, conectarte con tu estado emocional. Luego ya viene el tema de reflexión o con respecto a esa emoción. O sea, generalmente cuando yo estoy frustrado, ¿qué cosas puedo hacer yo para cambiar de estado emocional? Generalmente cuando yo estoy de mal genio, ¿qué cosas podría hacer yo para cambiar ese estado emocional? Y ahí automáticamente es cuando yo empiezo a hacer conciencia de la herramienta. Las herramientas están en la mente. Sin el insumo, pues claramente yo no sé cómo usar las herramientas. ¿Te acuerdas que hace unos minutos hablamos de que a veces a ciertas personas se les nula todo? Cuando tienen un momento de rabia, de intenso dolor o de una situación de malestar bastante grande. Cuando hacemos este ejercicio, ya no va a pasar eso. Ya voy a aprender a que no me nuble, sino que voy a empezar a aceptar que me está pasando. Y tomando el camino de hacer algo por, ¿lo voy minimizando cada vez más? Claro, cuando yo ya he tenido la experiencia de cómo vivo yo las emociones, no la experiencia externa, porque claro, las situaciones externas yo no las puedo controlar. O sea, yo puedo enfrentar muchas situaciones adversas y eso me va a conectar con estados emocionales distintos todo el tiempo. Pero cuando yo ya sé qué pasa conmigo, cuando me pongo de mal genio, cuando yo ya sé qué pasa conmigo, cuando me altero, cuando yo ya sé que porque lo he vivenciado, porque lo he visto, pues automáticamente yo puedo empezar a darme cuenta, ok, ya me estoy sulfurando mucho, o me estoy frustrando demasiado, o estoy demasiado triste, o este trabajo ya me está frustrando mucho y ya no tengo pasión por lo que hago. O sea, yo ya me conecto con el estado emocional y automáticamente es cuando reflexivamente miro, esto tiene que cambiar. Y eso funciona para todo, incluso para las relaciones amorosas. Esta relación ya no me llena como me llenaba antes, esto ya no se conecta con mi expectativa, esto ya no, es ahí yo reflexión. Es cierta la premisa donde, como empezamos al principio, siento emociones y no puedo negar que las siento todo el tiempo, si eres un ser humano obviamente todo el tiempo las vas a sentir, pero sí puedes hacer algo con ellas, siempre las puedes manejar. Tú puedes siempre identificar qué sientes y hacer que la emoción sea tu aliada, 100%, porque si yo necesito, por ejemplo, hacerle berrinche a mi pareja porque lleva mucho tiempo y se ha olvidado de algo que es importante para mí, esa emoción de berrinche te sirve. Ahora, ¿hasta qué punto me sirve? Entonces, yo lo que le agregaría a esa premisa es, tú decides la intensidad emocional que tienes que poner de acuerdo a la situación que estás confrontando. O sea, tú eres el que le pone el sabor a la cosa. O sea, yo me siento de mal genio, pero ¿qué? Tengo que mirar porque es que yo no puedo ponerme tan de mal genio como para insultar a mi jefe, por ejemplo, pero yo sí puedo manejar este mal genio porque no puedo dejar pasar la situación, entonces yo busco el espacio para hablar, motivado desde mi deseo de esto tiene que cambiar. Puedes sentir el mismo mal genio, pero ya te controlas, ya no ahorcas a tu jefe. Sí, claramente no puedes tirar la puerta, no te pueden echar. Pero ya te controlas un poquito y más bien entonces te vas al baño, respiras o te tomas un vaso de agua, cuentas hasta 10, hay algunas personas que les funcionan estas técnicas y que lo pueden incorporar a su vida para no actuar de manera no inteligente. Y sobre todo, ¿sabes con quién funciona? Con las personas. Yo no sé si te has dado cuenta que hay personas que nos hacen sentir cosas que a veces no nos gustan, hay gente que nos hace sentir desagrado, hay gente que habla y nos hace sentir molestia, hay gente que con sus comportamientos y sus creencias de pronto van en contra a lo que nosotros pensamos y entonces nos generan frustración cuando hablamos con ellos y de pronto nos reflexionan, nos frustran. Entonces yo puedo elegir hasta qué punto me conecto con ese estado emocional para subirle o bajarle la intensidad de forma tal que yo tenga que funcionar con estas personas porque nadie va a cambiar. Si nada te ha funcionado para adelgazar y mantener el peso, ¡Cámbiate el chip! Quiero que conozcas el sistema médico de la clínica Rangel Pereira con el chip virtual antiobesidad. Es un método revolucionario para que puedas controlar el hambre, la ansiedad y la compulsión por la comida. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación y activar tu metabolismo quemando grasa naturalmente. Cámbiate el chip y ponle fin a tu problema de sobrepeso de manera efectiva y duradera. Tenemos servicios online. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso mejorando tu calidad de vida exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra más de 17 años de experiencia tu cuerpo en las mejores manos. Porque todo es posible de lograr un besito para todos los televidentes del diario de Diana y bienvenidos a Yoga con Eli. Hoy vamos a hacer las posturas de los guerreros acompañados de un triángulo que son posturas que van de pie no necesita hacer planchas no necesita moverse mucho y son igual de efectivas como el resto de posturas porque abren nuestras caderas y tonifica especialmente nuestros brazos abriendo bien el pecho. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el ancho de nuestras muñecas y aquí vamos a empezar a hacer nuestro primer guerrero vamos con el guerrero 1 el pie derecho va mirando hacia el frente y el pie de atrás se mueve unos 45 grados cadera lo más al frente posible esto se llama las crestas ilíacas y vamos a tratar de llevarlas bien derechitas al frente flexionamos la rodilla de adelante y subimos los brazos le podemos dar también movimiento al guerrero inhalamos, exhalamos estamos abriendo la cadera tonificando nuestros brazos una más y aquí vamos al guerrero 2 se modifica el pie de atrás lo abrimos un poco más y el borde externo del pie que va atrás queda en línea recta con nuestro mat o tapete los brazos cambian ya no van hacia el cielo sino que van hacia el horizonte doblamos bien la rodilla cuando esta rodilla se dobla metemos un poco más la cadera la rodilla a veces coge una dirección en diagonal lo que tratamos de hacer es hacer presión para que vuelva y se enderece guerrero 2 inhala exhala exhalamos el guerrero llevando el brazo que estaba adelante hacia atrás y también le podemos dar movimiento vamos a estirar toda nuestra parte de costillas del lado derecho una más y atrapamos los codos para hacer el guerrero con humildad a veces tenemos que ser humildes saber cuando nos equivocamos y pedir perdón con humildad regresamos otra vez ancho de caderas y vamos hacia el otro lado vamos un poco más rápido inhala exhala y le vamos a dar movimiento hacia el guerrero 1 dos más y pasamos al guerrero 2 aquí puedes hacer un gesto de todo lo que recibes lo compartes y vamos a exaltar el guerrero una más atrapamos los codos para que el pecho esté bien abierto y vamos hacia adelante nos rendimos respiraciones profundas dos más subes ancho de muñecas y vamos hacia adelante inhalamos hacia adelante nos ayudamos con las manos a empujarnos un poco más para que la coronilla casi que toque el suelo sentimos todo el estiramiento en nuestras piernas manos a cintura y lentamente con la inhalación regresas ahora para cerrar las piernas de una forma no brusca vamos con talón punta talón punta talón punta y recobramos nuestro punto de partida inhala brazos al cielo recoge todo a la energía del universo llévala hasta tu corazón cierra los ojos siéntete y sería rico tener en claro una buena intención un abrazo para todos namasté pao cuando siento tantas emociones negativas no es porque por dentro también hay algo que está fallando pues dianita las emociones son información para ti de ti para ti nada más o sea si a mí una persona me genera rabia el problema no es de la persona el estímulo está ahí ella hace algo que te da rabia pero lo que tienes que hacer introspectivamente es ver en ti específicamente que refleja esa persona que te conecta con un estado de rabia tal vez lo que ella ha logrado es algo que a ti te ha costado trabajo porque no ha sido tan disciplinado como ella o tal vez las cosas o las oportunidades que ella tiene son algo que quisieras tener pero la vida no te las ha dado o tal vez ella es la antítesis de todo lo que tú eres o quieres ser muchas situaciones pasan con las personas y el tema es a veces nos conectamos con la persona y no nos conectamos con la emoción yo me tengo que conectar con la emoción la emoción siempre es el filtro en las relaciones interpersonales si te das cuenta aquí realmente el inteligente emocionalmente no es el que controla la emoción como tal sino el que se conecta con su emoción y sabe qué hacer con ella y sabe qué hacer con ella dijiste cerraste con broche de oro Pavo muchísimas gracias por estar con nosotros un beso para ustedes también recuerden que ser felices es una decisión bien juiciosos a pasar rico y a divertirse que vida solo ayuda chao dale color a tu vida deja tus sueños volar en el diario de Diana lo verás porque todo es posible de lograr en el de darse en el de amor Gracias por ver el video.